Y yo me vuelvo loco por ti Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si pruebas, no vas a volver Porque sigues con él Si borrachame tu besas, sé que él te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Hay cosas que no sabes Si pruebas, no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que no tienes Baby, ahora te compro el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que quisieras Tal vez si a tu parte te pusieras Tengo comida caliente, te comieras Baby, porque tú sin la vida Y yo del país Te siento cómoda, como la terriba en el mar Porque yo no viste, yo no te dejo Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Baby, porque sigues con él Si borrachame tu besas, sé que él no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si pruebas, no vas a volver Baby, porque tú sigues, te incomodas Acápate conmigo y no pa' no soltar Tú quieres morirte y no te dejes Algo de un peruano que se venía No te atacó, te encantó Que sepa que nos vemos como la habitación Con el deseo de satisfacción Porque sigues con él Si borrachame tu besas, sé que él no te va a ser abierto Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si me pruebas, no vas a volver Porque sigues con él Si borrachame tu besas, sé que él no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 oh Ese es el amor De la madrana villa Para que no te va a ser abierto Que se explora, que él no te va a ser abierto Que se lo abierto Y no te va a ser abierto Y no te va a ser abierto